El guante Speed de Dynafit se ha desarrollado específicamente para las rutas a temperaturas no excesivamente frías o para los ascensos a gran velocidad. El material principal es un foro elástico en cuatro direcciones que junto con los dedos preformados y el puño largo ofrece un confort excepcional, todo con solo 30 gramos de peso. Un guante para esquiadores de montaña muy ambiciosos y amantes de la variante más deportiva del esquí de montaña.